Hoy te voy a buscar porque ya no amantaba Tenía ganas de hablar en tu sonrisa, mirar en tu mirada Hoy te voy a buscar porque no vi un entorno Dejame ver mi mirada estrella entre la luz en tus ojos Y de tristeza me da de saber que tú se me olvidaste Y cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes Tú ven en esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor No te voy a buscar porque no amantaba Hoy te voy a buscar porque no amantaba Tenía ganas de ver en tu sonrisa, mirar en tu mirada Hoy te voy a buscar porque no vi un entorno Dejame ver mi mirada estrella entre la luz en tus ojos Y de tristeza me da de saber que no amantaba